Hola y bienvenidos a Canino Canal. Hoy les traigo la historia de Achiko el perro fiel. Achiko nació en una granja cerca de la ciudad de Odate. en la prefectura de Akita a principios de 1924. fue encontrado por Idesaguro Ueno. profesor del departamento de agricultura en la universidad de Tokio. a raíz de la muerte de una perra anterior le entristeció mucho al principio no quería conservarlo. pero su hija insistió. Achiko fue enviado dentro de una caja desde la prefectura de Akita hasta la estación de Shibuya un viaje de dos días en un vagón de equipaje, el profesor lo recogió en su regazo y notó que las patas delanteras estaban levemente desviadas. por lo que decidió llamarlo Achiko. 8 en japonés por la similitud con el kanji. letra japonesa. la hija del profesor dejó la casa tras casarse. el profesor pensó en regalar a Achiko. pero se encariñó tanto con él. que lo adoraba enérgicamente. el perro lo acompañaba a la estación para despedirse allí todos los días. cuando su dueño iba al trabajo. y al final del día, volvió a la estación para recibirlo. esta rutina. que pasó a formar parte de la vida de ambos. no fue inadvertida ni por las personas que transitaban por el lugar. ni por los dueños de los comercios de los alrededores. nacimiento 10 de noviembre de 1923. murió un 8 de marzo de 1935. fue un perro japonés de raza Akita. recordado por esperar a su amo. el profesor y de Saburo Bueno. en la estación de Shibuya incluso varios años de la muerte de este. actualmente se lo conoce como Chukenachiko, el perro fiel a Chico. siendo Hachi 8. y Coleal. bueno Hachi nos demostró que hasta los perros aman. y tienen sentimientos. siéndole al amoroso y que espero a su amo. antes de irme te invito al canal de mi amiga. Terrence World. el link te lo dejo en la descripción. bueno eso es todo los veo en el siguiente. no lo que fuera se hace falta solamente por verte feliz. tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final.